¿Cuál es el conflicto que se supone que a través del diálogo y sobre todo mostrando el beneficio que va a significar para la zona? No especifico cuáles son los lugares, pero en relación a lo que estaba sucediendo hace 6 o 7 meses la realidad es que se ha avanzado muchísimo y el proyecto está fluyendo. ¿Y en lo que tiene que ver con playa esa parte donde supuestamente que no pasara por la ciudad, que pasara por el sitio grande? Estamos hablando ya de otra cosa, estamos hablando del Tren Maya. El proyecto yo no lo conozco, vi hoy en la mañana una noticia en donde se señalaba que el director de Fonatur había aclarado que saliendo del aeropuerto de Cancún hasta 10 kilómetros antes de playa se estaba haciendo una carretera para efecto de aminorar el problema de tráfico que tiene la carretera actual y que el tren en esos mismos kilómetros va a ir al centro de la carretera actual. Arquitecto, usted ha habido varios cambios y de hecho los hoteles, al tren Maya, al tramo 5, y de hecho los hoteleros habían felicitado y agradecido que qué bueno que ya se cambió, pero nadie entiende cómo quedó ni cómo se cambió. Insisto que hoy en el periódico vi que había una declaración del director de Fonatur en el sentido de que desde Cancún o del aeropuerto hasta 10 kilómetros antes de playa del Carmen se estaba haciendo prácticamente una carretera nueva para efecto de contrarrestar el problema que se tiene de movilidad desde playa del Carmen para que 10 kilómetros antes de entrar a playa del Carmen el tren se iba a hacer por arriba hasta la altura de Liverpool de playa del Carmen. Es lo que leí, no es algo que pueda yo certificar, hace mención de que efectivamente los hoteleros habían agradecido ese gesto y él comentó ahí, independiente de buena observación, la decisión se había tomado desde un punto de vista técnico para mejorar el problema de circulación que tiene la carretera. ¿Arquitecto, querés contar? ¿Puedes contarles alguna presentación? Porque hoy declaró eso, pero el fin de semana declaró otra cosa. Como que hay mucha incertidumbre en este proyecto, entre dos que hay, hay mucha incertidumbre de que no se sabe exactamente qué se está haciendo. Yo, puede ser que igual que ustedes, o sea, creo que en poco tiempo, si no es que ya esa es una información, no sé si la información que se generó sea una información que no haya vertido el arquitecto Rogelio Número Spons, si esa es la información, pues esa debe ser. Y creo que es sano para nosotros, porque si hay algún problema con el tren preocupaba el tren, era precisamente la movilidad. Al darse esta solución, yo creo que el tren tiene todas las posibilidades de construirse en el tiempo, y sobre todo, pues, el que todos nos subamos al tren para efecto de que se pueda cumplir en el tiempo y forma, y que este sirva para defonar todavía más turismo de que estamos decidiendo. O sea, hay confianza entre... Acuerdo a esto que, pues, el acuerdo que se publicó en el diario oficial de la generación la semana pasada, ¿qué lectura le dan a ustedes, tomando en cuenta que, bueno, favorece la ocupatividad, y además que, pues, es prácticamente ya un... Blindaje. Un plazo en blanco, ¿no?, para todos los proyectos de gobierno, sin que pasen los filtros de ley, los permisos y tal. Esa es una versión, el mismo la está mencionando, en cuanto a que es una opinión de diferentes... ¿Ustedes cómo lo ven? ¿Cuál es el... Personas... ¿Qué lectura le dan a ustedes, como empresarios? Bueno, yo no puedo hablar por todos en este momento, porque es una versión, una noticia, que salió hace poco tiempo. El propio presidente dice que no se interprete mal esa noticia, en el sentido de que de ninguna manera se trata de no llevar a cabo los trámites tradicionales que cada una de las dependencias existe, exige, sino que simplemente lo que él busca es agilidad para proyectos prioritarios. ¿Usted como empresario cómo lo ve? O sea, usted, su opinión... Sobre todo tomando en cuenta que a la iniciativa privada se le exige en plazo, se le exige... Yo creo que ahí tendría que ser un piso parejo, para efecto de que efectivamente se agilicen las cosas. Yo coincido en que hay trámites que se podrían agilizar mucho en el país, y que precisamente por opacidad o por burocracia, pues llevan mucho más tiempo del que deberían de llevar. En ese sentido yo coincido, pero sí creo que son pasos que son importantes. Las manifestaciones de impacto ambiental son determinantes para efecto de garantizar el cuidado del medio ambiente, y los permisos de construcción, pues obedecen también a gente que está perfectamente... a reglamentos que tenemos la obligación de... No lo ven como un blindaje, no lo ven como un blindaje, o sea, se protege porque ni siquiera amparo se puede hacer, ¿no? Se puede interpretar efectivamente como un blindaje, insisto, depende de cómo lo observe cada quien. Hay la nota de que esto va a pasar a la Suprema Corte de Justicia, para efecto de que se haga un análisis en relación a todas las observaciones que ustedes se ponen. Carlos González, ¿tiene alguna lectura el que esté Rafael Marín, muy allegado al presidente de la República, un aspirante de Morena a la gubernatura de Quintana Roo, todo esto? ¿Qué lectura estuvo presente en la reunión, no? Yo creo que en este momento, como lo marca la ley en el sentido de las elecciones, cabe perfectamente el que la gente se manifieste en relación a la persona que considera que puede llevar a cabo el siguiente gobierno en este tercero. Muy bien, gracias. Muchas gracias, que tenga un bonito día. Pues, bueno amigos, aquí estamos aquí en un hotel del centro de la ciudad, donde hace unos momentos acaba de concluir una reunión de trabajo entre empresarios, hoteleros, con el encargado del proyecto transísmico, Rafael Marín, uno de los aspirantes, suspirantes fuertes a ocupar la candidatura al gobierno de Quintana Roo. Y bueno, aquí ya están saliendo los empresarios, se citó una conferencia de prensa, pero aún no se dice nada. Vamos a cerrar transmisiones y vamos a ver quiénes más nos puedan comentar acerca de esta reunión que acaba de concluir, que fue a puerta cerrada, en un hotel aquí cerca de la Plaza de Toros, y aquí están saliendo empresarios y políticos, y bueno, y de todo. Aquí la grilla política está en su mero apogeo. Vamos a cerrar transmisiones y nos conectamos en un momento más. Gracias. 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 Gracias.